La semana anterior, la clase anterior, habíamos iniciado el estudio de lo que era la litigación oral, especialmente con el tema de la teoría del caso. Habíamos hecho una breve reseña de lo que era el sistema inquisitivo que regía nuestro anterior sistema de administración de justicia penal y habíamos visto los avances realmente majestuosos con relación al sistema acusatorio que ahora nos rige, que es donde se forma una trilogía de componentes de esta escena o de este escenario llamado derecho penal o procesal penal, que serían el juez, el fiscal y el defensor público-privado, sin uno de los cuales definitivamente no podría desarrollarse el proceso penal. Deben estar participando o ser partícipes del desarrollo del proceso estos tres personajes o si no, el sistema procesal simple y sencillamente no podría materializarse, no podría llevarse a la realidad. Así habíamos visto también en algo los roles del juez como direccionador de ese proceso, como un juez de garantías, el rol de la fiscalía que era el de ejercer la acusación de los responsables de las infracciones en caso de que haya pruebas para ello, iniciar o llevar adelante la investigación preprocesal y procesal penal. Y habíamos visto también que el defensor debía de brindar una defensa realmente técnica y para aquello era necesario que se encuentre dotados de todo un cúmulo de conocimientos tanto a nivel jurídico, a nivel técnico-científico y sobre todo también en el ámbito de las técnicas de oralidad propias del sistema procesal acusatorio. Habíamos iniciado la teoría del caso y decíamos que esta no era otra cosa que una exposición de los hechos que habían ocurrido y que ese hecho para la fiscalía obviamente siempre iba a ser un delito, que la fiscalía no tenía otra alternativa, no tenía otro camino que llevar ante los juzgados o tribunales de justicia un caso constitutivo de una infracción penal en tanto que la defensa tenía una arista más amplia al poder realizar una defensa negativa y una defensa positiva. Una defensa negativa implicaba que simple y sencillamente niega los hechos que la fiscalía le atribuye y su rol consecuentemente será solamente el de esquivar toda esa carga incriminatoria y toda esa actividad probatoria de cargo que la fiscalía le hace en su intención de romper ese estado, esa coraza llamado de inocencia que le garantiza la constitución de la república o en su defecto podría ser una defensa positiva que también se conoce con el nombre de defensa activa, al igual que la defensa negativa se conoce con el nombre de defensa pasiva y que por lo tanto cuando se realiza una defensa de este último tipo, es decir, de una pasiva o activa, debía consecuentemente proponer un hecho, un acontecimiento. Y para aquello habíamos dicho que no solamente podía recurrir al típico caso, por ejemplo, de un asesinato, de decir que su defendido estaba en un lugar diferente a aquel donde ocurrieron los hechos, sino que podría escoger entre sus alternativas de defensa positiva cualquiera de las causas o circunstancias que destruyen los elementos de la teoría del delito. Habíamos dicho que el tema de la teoría del delito implicaba un esquema secuencial de categorías que constituyen o conforman los elementos del delito, los cuales eran la conducta o acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Y que cada uno de estos elementos tenía sus circunstancias que los destruían. Y habíamos explicado que en el tema de la conducta o acción, las circunstancias que lo destruyen se conocen jurídicamente con el nombre de causas negativas de conducta o como causas de exclusión de conducta, entre las cuales se encuentran los movimientos reflejos, la fuerza física irresistible y los estados de plena inconsciencia. Recordemos también que habíamos indicado que en el tema de la tipicidad habían dos figuras que se iban contra este aspecto jurídico de la teoría del delito que era la tipicidad que podía ser absoluta o relativa y el error de tipo. Y que para poder entender estas figuras debíamos conocer lo que eran los elementos del tipo penal, es decir, los elementos que constituyen o que conforman una figura delictiva. Y habíamos dicho que los tipos penales tienen elementos objetivos y subjetivos. Los elementos objetivos del tipo penal, que serían el sujeto activo de infracción, el sujeto pasivo de infracción y los elementos descriptivos normativos de ese tipo penal, en tanto que la parte subjetiva del tipo penal está dada por el elemento que no se ve, que no está escrito en la norma y que por lo tanto guarda relación con la intencionalidad del sujeto activo de la infracción, que sería dolosa o culposa. De ahí habíamos pasado al tema de la antijuridicidad y habíamos visto que cuando una persona comete un delito siempre está violentando un derecho tutelado por la constitución y por la ley. Y que sin embargo habían causas que justificaban esa conducta antijurídica, que se conoce con el nombre de causas de justificación de la antijuridicidad de la conducta o con el nombre de exigmentes de responsabilidad penal que están dadas por la legítima defensa, por el estado de necesidad, por el deber legal y el cumplimiento de órdenes superiores legítimas. Y finalmente pasamos al cuarto escalón de la teoría del delito, que sería la culpabilidad, es decir, aquella conducta de reproche que está dada por el tema de la culpa, del dolo o la culpa. Y que también habían causas que destruían o confrontaban esa culpabilidad que se conocen doctrinaria y legalmente con el nombre de causas de inculpabilidad entre las cuales se encuentra el trastorno mental absoluto y el error de prohibición. Este recuento lo hacemos como simplemente para refrescar la memoria tomando en cuenta que cada una de estas figuras ya las explicamos en detalle en la clase anterior y que estamos nuevamente sacándolas a colación con el propósito de ubicarnos nuevamente en la temática que es definitivamente la teoría del caso. Y habíamos también dicho un concepto de teoría del caso, catalogándolo como la estrategia, el plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a aprobar, o dicho de otras palabras, es la historia que el abogado quiere que acepte el jugador sobre los hechos ocurridos. Y por lo tanto la teoría del caso sienta las bases para toda nuestra actuación en el juicio. A partir de la teoría del caso vamos a realizar nuestra actividad probatoria, a partir de nuestra teoría del caso vamos a replicar los argumentos de la parte contraria, a partir de la teoría del caso vamos a realizar nuestros interrogatorios, vamos a realizar nuestros contrainterrogatorios o contraexámenes, vamos a realizar nuestras objeciones y por supuesto también tomando como base nuestra teoría del caso vamos a realizar nuestros alegatos de cierre o alegatos de clausura. Les ruego mucha atención en esta parte porque como forma de calificación, como uno de los parámetros de la evaluación es la actuación en clase. Y a partir de esta explicación cada uno de ustedes va a hacer una presentación de una teoría del caso, unos, otros van a ser un alegato de apertura, otros van a ser exámenes, otros van a ser contraexámenes, otros van a ser objeciones y otros van a ser alegatos de cierre. Por lo tanto en esta parte de la teoría del caso les pido mucha concentración y de toda esta parte de la litigación oral porque voy a tomar aleatoriamente para estar siempre concentrados y conectados los nombres de los maestrantes que van a ser. Por ejemplo, estamos ahorita a teoría del caso y al azar les cojo un nombre y me plantea una teoría del caso, ¿no? Para cuyo efecto vamos a dar un margen de unos 10 minutos lo propio con las otras figuras para irlas practicando. Y finalmente el trabajo que equivaldría a la nota de 30 puntos consiste en realizar un video que me lo van a subir a la plataforma que puede ser entre 5 y 8 minutos en el cual vamos a exponer un alegato de apertura. Mucho ojo. El video en el que ustedes van a presentar un alegato de apertura, sea como fiscalía o sea como defensa técnica positiva, obviamente que no vamos a hacer un alegato, no vamos a hacer una teoría del caso con defensa negativa sino positiva, lo van a hacer en un video. Mucho ojo. No vamos a hacer teoría del caso, vamos a hacer alegato de apertura. Me refiero para el trabajo final. En el transcurso de las clases vamos a ir haciendo las correspondientes presentaciones. ¿Alguien alzó la mano al respecto? Doctor, a mí se me tropezó el teclado. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. No, no, no. Solamente tropecé moviendo el mouse. Disculpe. Ya, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, en el transcurso de esta clase y las próximas clases vamos a hacer una presentación. Les rogaría que cuando hagan el ejercicio en clase me activen en la cámara para poderlos visualizar. Ya que no, muchas veces lamentablemente con esta metodología ni siquiera los estudiantes conocen al profesor, pero el profesor no tiene el honor de conocerlos a ustedes por el rostro. Y por lo tanto les vamos a pedir como parte de la calificación que vamos a efectuar que me realicen un alegato de apertura en un video que será subido a la plataforma, en el cual será calificado como parte de este trabajo. No vamos a hacer examen, vamos a hacer el video para poder tener los parámetros de evaluación. Bien. Entonces vamos con el tema de las características de la teoría del caso. Las características, ¿no? Los expertos en mitigación oral coinciden que las teorías del caso tienen estos seis parámetros que ustedes los están viendo en este momento en pantalla. Que es que la teoría del caso sea única, sea creíble, tenga suficiencia jurídica, sea lógica, flexible y sencilla. Que la teoría del caso reúna todos estos parámetros, vamos a explicarlos a continuación. Que la teoría del caso sea única. Para la fiscalía no hay aparentemente mayor problemática, pero sin embargo resulta que la teoría del caso de la fiscalía de pronto puede ser un femicidio y dentro del juicio no logra establecer un femicidio sino el asesinato de una mujer. O no se trata de un asesinato sino de un homicidio. Por lo tanto la fiscalía realmente tiene que conocer de antemano cuando lleva a juicio realmente cuáles son los elementos constitutivos del tipo penal por el que va a sustentar la acusación en el tribunal en el caso de corresponder a una etapa de juicio dentro de un procedimiento ordinario o de una audiencia de procedimiento directo en el caso de que sea un delito menor. Pero siempre va a tener que en uno o ambos casos, tanto fiscalía como defensa, reunir estos parámetros. En cambio para la defensa toma otra arista, ¿no? Por ejemplo cuando decimos que la teoría del caso de la defensa es única significa que tiene que ir con una historia que contar. Pero no cualquier historia sino una historia realmente fortalecida. Una historia que, es decir, que contenga proposiciones fácticas o proposiciones de hecho que hagan que no se me vaya a buscar como un as bajo la manga una historia alternativa porque definitivamente en ese momento nuestro caso carecerá de credibilidad. Imagínense que en el caso de la defensa se establezca que se presente la teoría del caso indicando que a la hora del asesinato su defendido no se encontraba en el lugar de los hechos. Pero en el transcurso del juicio, una vez que es descubierto o probado que sí estuvo en el lugar de los hechos, la defensa dice que actuó con una causa de justificación de la antijurisidad de la conducta como lo podría ser la legítima defensa. Una vez que no logra probar los tres elementos de la legítima defensa contemplados en el artículo 33 del Código Orgánico Entregal Penal, plantea de pronto una causa de inculpabilidad como sería el trastorno mental absoluto. Es decir, en el transcurso del juicio, y mucho ojo, no solamente del juicio, sino durante toda la investigación, a medida que la defensa va cambiando de estrategias y teorías del caso, su presentación se vuelve no creíble porque no ha sido una historia única que ha contado, no solamente en el juicio, sino a lo largo del desarrollo de todo el proceso. Por eso es que definitivamente la teoría del caso debe de ser única, tanto de fiscalía como de defensa, porque justamente esa firmeza que le da en cuanto a su historia que está contando, es lo que le va a dar el segundo, la segunda característica de la teoría del caso que sería la credibilidad, ¿no? Si yo tengo una sola historia que contar, mi historia será creíble. También recordemos que la litigación oral a través del cual se materializa o se lleva a efecto, se desarrolla la historia forense, es un ejercicio de persuasión. En ese ejercicio de persuasión nosotros tenemos un destinatario que es el juez y por lo tanto el propósito de esa persuasión, obviamente, es la de convencer al juez de que éste crea nuestra teoría del caso. Y qué mejor forma que esa teoría del caso sea creíble cuando es única, ¿no? Cuando se plantean historias alternativas, los jueces definitivamente lo van a tomar como mentiras, como falsedades, y eso debilita totalmente nuestra teoría del caso. La hace totalmente no creíble. Que nuestra teoría del caso contenga suficiencia jurídica, ¿qué implica? Implica que si nosotros, al llevar un caso a un tribunal, tenemos la adaptación de ese hecho a una hipótesis jurídica, nuestro caso está totalmente fortalecido. Pero si nuestro caso no se subsume a una hipótesis jurídica, nuestro caso no está fortalecido. Así, si la Fiscalía presenta un caso de asesinato, debe saber que toda esa historia que está contando como teoría del caso, debe de adecuarse milimétricamente, recordemos lo que nosotros hablábamos sobre el tema de la tipicidad, que no podía ser relativa, sino que debía haber una adecuación milimétrica entre el hecho que estamos contando con la base jurídica en la que nosotros nos sustentamos al momento de presentar nuestro caso. Pero mucho ojo con esto. El que tenga suficiencia jurídica, no significa que nosotros vamos a invocar aspectos jurídicos en nuestra teoría del caso. Totalmente prohibido invocar disposiciones jurídicas en nuestra teoría del caso. En la teoría del caso, única y exclusivamente lo que nosotros tenemos que hacer es contar el hecho que sucedió, acorde a la perspectiva de Fiscalía o desde la perspectiva de la Defensa. ¿Por qué razón me he permitido hacer un recuento o una enunciación y explicación de la teoría del delito y de todos y cada uno de las circunstancias que destruyen los elementos de la teoría del delito? Porque justamente en el ámbito de la defensa, nuestra teoría del caso también debe tener esa suficiencia jurídica. Y si yo les hablaba que en el tema de exclusión de conducta encontramos fuerza física irresistible, estados de plena inconsciencia o... ¿Cuál era la otra? Estado de plena inconsciencia, fuerza física irresistible o movimiento reflejo. Sabemos que en nuestro caso tiene una base jurídica que está consignada en el artículo 24 del Código Orgánico Entral Penal. Si no tuviéramos esa base legal, simple y sencillamente, no tendríamos una historia que contar. Si tenemos, por ejemplo, una legítima defensa, debemos ir al momento de presentar nuestro caso, conocer que ese caso se subsume o debe de reunir los tres elementos que el artículo 33 del Código Orgánico Entral Penal exige para la legítima defensa. Es decir, que al presentar nuestro caso, no vamos a invocar el artículo 33 del COIC, pero mentalmente sabemos que nuestra historia debe de acoplarse a esa hipótesis jurídicas para el momento que lleguen los alegatos. Y sabemos que debe existir una agresión actual e ilegítima, una falta de provocación suficiente de parte de quien ejerce la defensa o el derecho a defenderse, y la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión o el ataque. En eso justamente consiste que nuestra teoría del caso tenga una suficiencia jurídica. Que nuestra teoría del caso sea lógica significa que debe, por el mismo hecho de que nuestra teoría del caso es creíble, adaptarse a las reglas o a las leyes de la lógica. Pero debemos hacer una relación de esa historia del caso o esa teoría del caso lógica con toda la actividad probatoria que vamos a trabajar. Y aquí viene una situación. Si nosotros no conocemos aspectos criminalísticos, por ejemplo, aspectos de medicina legal, aspectos científicos, eso muchas veces nos puede llevar a que presentemos una teoría del caso sin este esquema de la lógica. Por ejemplo, recuerdo que en un caso real fui a sustentar un tema de fratricidio. ¿Qué es un fratricidio? ¿Quién no lo recuerda? En nuestro código les pregunto si se encuentra el fratricidio. ¿Está el fratricidio? A ver, doctor, Sergio Escobar, ¿está el fratricidio en nuestra legislación contemplado? No, doctor, el fratricidio. Bien. Bien. De pronto no se encuentra con la palabra fratricidio, ¿no? Dice Alex Guevara, consiste en matar a un hermano. Bueno, de pronto, gracias, no lo tenemos de pronto con el nombre de fratricidio, o no lo tenemos con el nombre de usoricidio, o no lo tenemos con el nombre de conyugicidio, o no lo tenemos con el nombre de infanticidio o de felicidio, pero sí nos dice la figura del asesinato cuál es una circunstancia, creo que es en el 140 o 141, el inciso o la circunstancia primera, cuando dice, cuando se comete el delito, contra los cónyuges dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Ahí está el fratricidio, porque ahí un compañero nos dijo que era la muerte dada a un hermano, correcto, ese es el fratricidio, ¿no? Puede ser un infanticidio, la muerte dada a un infante, un felicidio, la muerte dada al hijo, un parricidio, la muerte dada al padre o a la madre, un uxoricidio, la muerte dada al cónyuge, que también se conoce con el nombre de conyugicidio, que es una figura parecida al femicidio, pero no tiene sus mismos elementos. Miren que acá está como una causa, como una circunstancia modificatoria del homicidio en asesinato, en tanto que el femicidio tiene sus propios aspectos que lo caracterizan. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que cuando no conocemos estas figuras, podemos llevar a la equivocación de no presentar una teoría del caso lógica, o cuando no dominamos aspectos técnicos científicos, como les indicaba, criminalísticos o de medicina legal, podemos también hacer una defensa, una teoría del caso que no tiene los visos de la lógica. Por ejemplo, les decía, en un caso real, me tocó sustentar una acusación por un caso de fratricidio, es decir, un asesinato en razón de la muerte de un hermano producida por otro hermano. ¿Cuál era la prueba medular de fiscalía? Un informe de barrido electrónico. Creo que lo explicamos en la clase anterior en qué consistía más o menos esta técnica. Un informe de barrido electrónico. Es decir, iba a establecer los tres componentes o residuos de disparo, que equivalía a un porcentaje de efectividad del 99.99%. La fiscalía tenía como prueba principal para la acreditación de su teoría del caso una prueba de barrido electrónico. Por lo tanto, la defensa trataba de justificar la razón por la cual existían residuos de disparo en las prendas de vestir y en las manos de la persona acusada. Entonces, ¿qué es lo que decía la defensa? La defensa decía, señores jueces, es totalmente falso lo que la fiscalía ha presentado como teoría del caso en razón de que en forma deliberada mi defendido le quitó la vida a su hermano cometiendo un asesinato. Lo que ocurrió aquí es que cuando mi defendido llegó al lugar de los hechos se encontró que su hermano tenía una pistola apuntándose a sí mismo en la sien, es decir, con una intencionalidad de suicidarse. Entonces, mi defendido al ver ese escenario corre hacia donde su hermano con el propósito de quitarle el arma para salvarle la vida con tal mala situación que no logra hacerlo y justamente cuando él llega hacia donde está su hermano este se detona el arma y se quita la vida a sí mismo. Esa es la razón por la cual, decía la defensa técnica, mi patrocinado se contaminó con los residuos de disparo. Le pregunto a ustedes, esa teoría del caso tiene la característica de lógica. La teoría del caso es positiva que presenta la defensa. Tiene categoría, tiene la característica de lógica, les pregunto. Podría ser, doctor. Sí, ¿verdad? Podría ser. Es una teoría del caso simpática. Es una teoría del caso lógica. Pero sin embargo, pero sin embargo, el fiscal, que era yo en ese caso, para mí el abogado defensor había salido con una historia totalmente fuera de la realidad. Dígame, doctor Guillermo Sánchez. Sí, doctor, ¿cómo está? Respecto a ese mismo tema, claro, obviamente, debería de apoyarse, por ejemplo, sin ser extremista, con informes de balística, la ubicación de, la posibilidad, la distancia del tiro, o la ubicación de él. Hay muchos factores, ¿no, verdad? Como usted lo explicaba, que son ya de índole técnico, técnico, este, caramba, se me escapa el término. Bueno, torrense, ¿no, verdad? Que podrían contribuir a apuntalar esa teoría. Hasta ahí mi opinión, doctor. Muchas gracias. Entonces, debía tener una suficiencia lógica, pero en este caso no la tenía porque al parecer el defensor técnico o no había revisado todo el expediente o no lo había revisado correctamente o si lo había hecho, simple y sencillamente no tenía todavía la preparación adecuada para poder interpretar los informes periciales. Entre los cuales se encontraba uno que aparentemente resulta sencillo como lo es el informe de autopsia. Entonces, cuando llega, cuando la fiscalía llama a declarar al médico legista que es el informe de autopsia, la típica, ¿no? ¿Cuál fue el trabajo que usted realizó? Aperturé la región craniana, la región torácica, la región abdominal como lo establece la ley. ¿Qué novedades encontró? En la región abdominal no encontré absolutamente nada, tampoco no encontré nada en la región torácica, pero encontré heridas cuyas características eran similares al paso de proyectil de arma de fuego con orificio de entrada y de salida. Doctor, usted puede explicar la, si el disparo fue de corta distancia o de larga distancia. Sí, yo puedo establecer que el disparo fue de larga distancia. ¿Por qué usted puede establecer que el disparo fue de larga distancia? Por las características propias de este tipo de lesiones que se producen sobre la piel de las personas que descartan que ese arma sea, que esa herida sea o lesión sea de contacto arma-piel típica de los suicidas o de las personas que son ejecutadas extrajudicialmente. Es decir, que se descarta totalmente que sea un suicidio. Sí, se descarta totalmente. Entonces, si era un suicidio o una tentativa o que fue un suicidio como lo dijo la defensa, evidentemente el señor no había revisado el informe o el protocolo médico legista que concluía, no lo decía, pero con el análisis que uno hacía se podía establecer que era un disparo de larga distancia. Obviamente que no puede existir un disparo de larga distancia en una conducta suicida. Entonces, él no presenta una teoría del caso con característica lógica porque evidentemente su historia que parecía aparentemente creíble no lo era en razón de que la actividad probatoria que se había ejercido durante la investigación procesal era totalmente contradictoria con lo que él estaba proponiendo. Dice el doctor Walter Jiménez, también con ese informe se verifica si es de animaliza o proyectil individual. No, con ese informe no. Eso se va a establecer como una pericia balística. El tema que yo le estaba proponiendo es un informe de autóxia. Bien, entonces, este tema del animaliza o proyectil individual que usted refiere, doctor Jiménez, el animaliza significa la parte interna del cañón. ese es el ánima del cañón. Cuando hablamos del animaliza hablamos de la que no deja sesgos en el proyectil. ¿Perdón? Animaliza sería cuando no deja los sesgos que individualizan a un proyectil, o sea, que se puede determinar de qué arma es. Por ejemplo, cuando... Sí, claro, justamente, sí, perfecto. Entonces, el animaliza, el ánima significa la parte interna del cañón que se le produce un rayado internamente cuando el proyectil es expulsado del arma, ¿no? Recordemos que la bala, el proyectil, no sale directo, no sale recto, sino que gira sobre su propio eje, gira sobre su propio eje a la vez que va avanzando, porque la bala tiene un movimiento trepidatorio, de esta forma, si me alcanzan a ver, trepidatorio, un movimiento oscilatorio, entonces gira así y a la vez gira así, pero con tanta fuerza y sin poderse percibir, observar que parecería que sale recto. Entonces, cuando se hace ese tipo de movimiento oscilatorio trepidatorio, se va rayando en la parte interna del cañón, pero las armas de fuego, a su vez, también tienen un rayado interno, que es lo que dice el compañero con el nombre de animaliza, tiene un rayado que normalmente lo tienen las armas de fabricación industrial, pero que muchas armas de fabricación artesanal carecen de ese rayado de fábrica, es un rayado de fabricación y justamente esa forma de rayado interno es la que se adhiere a la bala cuando está disparada y se puede hacer la correspondiente comparación balística, pero como les digo, esos son rayados de fábrica, no todas las fábricas tienen el mismo sistema de rayado interno del animal del cañón, en tanto que las armas de fabricación artesanal, muchas de ellas no tienen ese tipo de rayado, pero eso se va a establecer a través de una pericia balística o también una pericia de IBI, ese es justamente el sistema IBI para establecer el rayado. Bien, entonces miren como el caso que les propongo, el caso que les estoy proponiendo como ejemplo, no tenía para el tema de la defensa técnica una característica lógica, ¿no? Que la teoría del caso sea flexible y sencilla significa que cuando nosotros presentamos los casos ante los tribunales debemos de hacerlo en un lenguaje técnico, en un lenguaje sencillo, para que sea de total entendimiento de parte del destinatario de nuestro mensaje que es el juez en el caso del sistema de justicia de nosotros o del jurado en el caso del sistema penal de justicia anglosajona donde no hay que convencer a los jueces sino a 12 miembros que forman el jurado que no necesariamente son abogados. Por el hecho de no ser abogados sería contraproducente que nosotros le hablamos o presentemos nuestro caso en un lenguaje jurídico. recuerden que los médicos tienen su propio lenguaje técnico, los ingenieros tienen su propio lenguaje técnico, los arquitectos tienen su propio lenguaje técnico, nosotros los abogados tenemos nuestro propio lenguaje técnico que muchas veces no es entendible para las personas que no tienen formación jurídica. por lo tanto cuando vamos a presentar nuestro caso lo hacemos con un lenguaje sencillo. Nos olvidamos del tecnicismo mientras más clara es la presentación de nuestro caso con un lenguaje común y corriente más contundente va a ser la presentación del mismo y el mensaje que debemos transmitir el mismo ante los tribunales de justicia. Y así nosotros no vamos a hablar por ejemplo que la víctima murió como consecuencia de un shock hipovolémico porque de pronto la gente no sabe lo que es un shock hipovolémico. Estamos utilizando un lenguaje técnico pero si decimos que la víctima falleció como consecuencia de una hemorragia todo el mundo sabe todo el mundo conoce que la hemorragia se refiere a una pérdida excesiva de sangre. Todo el mundo sabe que es una hemorragia pero casi nadie sabe lo que es un shock hipovolémico. Por lo tanto justamente cuando presentamos los casos vamos a recurrir a un lenguaje sencillo. Entonces esa es la característica de la teoría del caso que nosotros debemos de conocer porque si veo que en la práctica muchos colegas tratan de lucirse utilizando o empleando un lenguaje rebuscado con el propósito de tratar de impresionar a los jueces pero eso es totalmente contraproducente con la técnica de litigación oral con la forma como debe de presentarse el caso. Muchas veces los colegas tratan de presentar aspectos jurídicos cuando eso tampoco es lo correcto. Aquí no es cuestión de lucirse más vale es cuestión de ser sencillos. Luzcámonos cuando sean los alegatos de cierre o de clausura. Allí si aportemos aspectos doctrinarios aspectos jurisprudenciales aspectos técnicos pero será en los alegatos finales donde nosotros ya tenemos que hacer nuestro último ejercicio de convencimiento hacia él o los miembros del órgano jurisdiccional es decir hacia los jueces pero aquí vamos a utilizar una teoría del caso con un lenguaje totalmente sencillo. Entonces esas son las características de nuestra teoría del caso que sea con un lenguaje único creíble que tenga suficiencia jurídica que sea lógica flexible y sencilla. Cuando empezamos a establecer el tema de la teoría del caso dijimos que la teoría del caso va a asentar toda nuestra actuación en el juicio va a asentar va a marcar nuestra nuestro recorrido que debemos de realizar en el juicio a partir de la teoría del caso vamos a desarrollar toda nuestra actividad por eso que la información que nosotros presentamos a los jueces debe de ser de calidad y la única forma de presentar una información de calidad o una teoría del caso de calidad es justamente conociendo técnicamente la forma como se elabora esa teoría del caso no vamos a hacer camino al andar vemos muchos colegas que hemos aprendido la profesión viendo a otro pero no conocemos la técnica hemos aprendido con el con el ver y el hacer pero no con el tema de adquirir conocimientos de litigación oral entonces ¿cuál sería la utilidad de la teoría del caso? si nosotros decimos que la teoría del caso sienta o traza todo el recorrido que nosotros debemos de realizar o de recorrer en el juicio entonces justamente a partir de ese mismo concepto va a salir la utilidad de la teoría del caso y nos dicen los expertos que la utilidad de la teoría del caso es porque nos permite planear y organizar el alegato de apertura nos permite organizar nuestra prueba nos permite preparar los contraexámenes preparar el alegato de conclusión adoptar y rechazar estrategias de defensa difundir definir fundar formular las objeciones durante el juicio entonces veamos cada uno de estos puntos yo les decía que nos permite planear y organizar el alegato de apertura porque definitivamente la teoría del caso mucho ojo no es lo mismo que un alegato de apertura muchas veces los colegas tienen por sinónimos estas dos figuras pero aquí ya estamos conociendo que no son lo mismo una cosa es el alegato de apertura y otra cosa es la teoría del caso o dicho de otra forma toda teoría del caso no contiene alegato de apertura pero todo alegato de apertura si contiene teoría del caso ¿por qué razón? porque la teoría del caso forma parte del alegato de apertura así como la teoría del caso tiene su forma de estructurarse el alegato de apertura también tiene su forma de estructurarse y precisamente va a tomar como su elemento principal a la teoría del caso por eso es que cuando nosotros presentamos la teoría del caso a partir de allí vamos a conformar todos y cada uno de los elementos a través de los cuales se estructura el alegato de apertura conforme lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando comencemos a analizar el tema del alegato de apertura la teoría del caso nos permite organizar nuestra prueba si ustedes como defensores técnicos están presentando un tema de legítima defensa como parte de una defensa positiva ustedes deben saber con qué pruebas van a contar en el juicio para probar todos y cada uno de los elementos que conforman la legítima defensa a la que se refiere el artículo 33 del código orgánico entregar penal tomando en cuenta que como lo habíamos explicado oportunamente cuando la defensa técnica hace una propuesta de defensa positiva o activa está obligada a probar aquello que está proponiendo cuando la defensa propone una situación de hecho como serían el acontecimiento relacionado a ese acto de legítima defensa pues en ese caso debe de probar lo que está planteando por eso es que nuestra teoría del caso una vez presentada o planificada en este caso es la que nos va a permitir organizar la prueba si como fiscalía vamos a plantear un tema de enriquecimiento ilícito o de cualquier delito debo de saber oportunamente con qué prueba voy a contar para probar la conducta que con relación a ese tipo penal le estoy atribuyendo a la persona acusada por eso es que la teoría del caso de antemano nos permite organizar cuál es la prueba con la que vamos a contar similar a lo que ocurre en materia civil cuando presentamos una demanda que ahora a propósito que ustedes saben mejor que yo esta parte del COGEC están obligados a anunciar la prueba al momento de presentar la demanda ustedes ya conocen cuáles son las pruebas con las cuales van a probar los fundamentos de hecho de la demanda así sea un simple o un sencillo caso de divorcio deben conocer que ahora hay que anunciar esa prueba pero ustedes ya oportunamente la organizan es decir no recurren a buscar esa prueba a última hora porque aquello repercutiría en una situación totalmente negativa para las aspiraciones como abogado dentro de un determinado caso la prueba definitivamente debe de estar organizada con mucha anticipación nos permite presentar los contraexámenes cuando nosotros decimos que nos permite organizar la prueba entendemos que ahí nos permite organizar nuestros exámenes porque los exámenes son parte de la prueba testimonial el examen o interrogatorio lo realiza la parte que presenta el testigo el fiscal hace el examen a sus testigos la defensa hace examen a sus testigos el fiscal hace contraexamen o contrainterrogatorio a los testigos de la defensa y la defensa hace contraexamen o contrainterrogatorio a los testigos de la fiscalía por eso es que si bien es cierto que el contraexamen considero yo es mi opinión personal constituye uno de los ejercicios más complicados dentro de la litigación oral estratégica obligar a un testigo que nos responda con monosílabos si, no tal vez no lo sé asfixiar al testigo acorralarlo al testigo no dejar pensar al testigo es una labor realmente complicada ¿no? y si bien es cierto que el contraexamen generalmente nace de la astucia que tenga el abogado al momento de plantearlo porque corresponde a la improvisación de acuerdo a lo que el testigo haya respondido en el momento del juicio pero sin embargo eso no significa que no vayamos a plantear el contraexamen debemos prepararlo debemos preparar el contraexamen porque recordemos que nosotros en el juicio dentro del perdón dentro del proceso hemos revisado ya las versiones de las personas de los testigos que han declarado ante fiscalía y que la lógica nos dice que en ese mismo sentido van a rendir sus testimonios en el juicio por lo tanto ya tenemos una idea de lo que ellos van a decir y esa situación nos permite planificar nuestros contraexámenes ¿no? pero a partir de dónde los prepararemos justamente a partir de la presentación de nuestra teoría del caso a partir de ahí vamos a plantear los contraexámenes ¿no? también nos permite plantear el alegato de conclusión y de hecho el alegato de conclusión en cuanto a su estructuración también este contiene el alegato de conclusión también contiene el alegato de apertura ¿no? es decir que así como la teoría del caso se estructura con proposiciones fácticas que ya la vamos a aplicar más detenidamente así como el alegato de apertura se estructura entre otros elementos con la teoría del caso el alegato de clausura o el alegato de cierre también se estructura a su vez con el alegato de apertura o sea tenemos que hacer una enunciación de los alegatos de apertura en nuestro alegato de clausura para explicar al juez cómo hemos probado la nuestro alegato de apertura ¿no? nos permite adoptar o rechazar estrategias de defensa claro si yo como defensor técnico estoy planteando una legítima defensa mi estrategia de defensa va a ser justificar los presupuestos de la legítima defensa pero a la vez rechazar atacar las estrategias de la fiscalía en su intención en su carga incriminatoria ¿no? ya nos hace avisolar nuestra teoría del caso cuál es la estrategia que vamos a emplear como defensa para esquivar toda la carga incriminatoria y la actividad probatoria que nos hace la fiscalía y a la vez para delimitar nuestras estrategias de ataque como sería la justificación de nuestra teoría del caso en este caso de los tres elementos de la legítima defensa en el caso propuesto de causa de justificación de antijuridicidad del acto o de la conducta ¿no? y también nos va a permitir finalmente definir fundar formular las objeciones durante el juicio recordemos que las objeciones son formas de impugnación a una determinada actividad ilegal que está haciendo nuestro contendor en el juicio especialmente las relacionadas con las preguntas ilegales aunque como ya lo hemos visto en la parte de la argumentación jurídica que también explicamos también las objeciones pueden ir dirigidas hacia ciertas falacias o argumentos de falsedad que plantean los defensores ¿no? bien entonces la teoría del caso justamente nos va a permitir también planificar el tema de las objeciones cuando vemos que fiscalía o defensa acorde a la posición en la que nos encontremos dentro del juicio hace preguntas ilegales que pueden perjudicar nuestra teoría del caso o ilegalmente fortalecer la teoría del caso del contrario pues precisamente en base a nuestra utilidad hasta nuestra teoría del caso es que nosotros vamos a impugnar cada una de estas maniobras ilegales que hace la parte contraria bien hasta allí alguna pregunta en lo que tiene relación con concepto de teoría del caso con características de teoría del caso y utilidad de teoría del caso doctor Walter Jiménez perdón diga consultar respecto a lo que nos indicó y cómo va a ser el tema de la participación de cada uno estamos hablando que disculpe que no no le estoy escuchando muy bien no sé si me escucha ahí mejor sí respecto a la participación que vamos a hacer de exponer una teoría un alegato inicial o de apertura pregunto pregunto únicamente por curiosidad es que fiscalía siempre es quien debe de velar por los derechos de la víctima ¿verdad? diferente de el defensor público privado de la víctima ¿verdad? la fiscalía expone su caso pero usted indicó que no se iba a dar el rol o la figura de la defensa negativa la defensa en contra acusatoria también hubiese sido súper interesante era como un comentario doctor o sea por qué no hacerlo también como una defensa no solamente positiva sino también contraria o sea negativa así es ya bien bueno los expertos en estos temas coinciden que la mejor estrategia es una defensa positiva ¿no? porque tenemos un un hecho que está sujeto a confrontación con la fiscalía ¿no? la fiscalía da su teoría la defensa da su teoría y hay confrontación para poder realizar mejores este ejercicios de argumentación pero obviamente que eso no es la regla general si como defensor técnico yo puedo recurrir a una defensa negativa yo considero que eso va a ser de acuerdo al caso concreto que yo tenga al frente si de pronto yo haya revisado el proceso y veo que la fiscalía no tiene mayor carga probatoria incriminatoria y sin embargo viene a sustentar una acusación y de pronto yo avizoro ya que la fiscalía no va a poder vulnerar ese estado de inocencia sepan ustedes que muchos casos muchos casos de fiscalía se han visto fortalecidos con teorías de casos positivas de defensa o se han fortalecido con el testimonio que rinde el acusado muchas teorías del caso se fortalecen con el testimonio que rinde el acusado por eso es que este tema de la teoría del caso negativa de la defensa o incluso de la decisión de si el acusado declara o se acoge al derecho a guardar silencio que van de la mano yo considero que eso es una cuestión de estrategia que la va a definir de acuerdo al caso concreto y no como una regla general entonces yo no descarto que se emplee una teoría del caso pero sin embargo es de mi opinión que si tiene un hecho que contar si puede proponer una teoría del caso positiva sería lo más ideal pero es bastante riesgoso cuando me ha tocado en algún momento presentar al procesado como mi testigo único y obviamente yo le doy me la juego a que la fiscalía en todo su derecho realice las preguntas que crea correspondiente también al procesado a la persona que se está defendiendo incluso en esa parte hay que medir a la persona al acusado al cliente de uno porque hay muchos muchos clientes que tienen una inteligencia y usted lo ha medido y sabe que él está en condiciones de afrontar un interrogatorio del fiscal que es muy inteligente que conoce su materia y que lo podría hacer lo que a veces no ocurre con personas que tienen un nivel de roticidad no tienen una preparación son todos incluso iletrados y pueden ser presa fácil del fiscal en el momento de un de un contraexamen ¿no? Entonces por eso digo que son muchas muchas situaciones las que la que se debe de medir la que uno debe saber como parte de la estrategia que uno va a tomar una decisión de acuerdo a lo que más le conviene pues a uno como abogado dentro del rol que está desempeñando en ese momento por eso es que le decía que definitivamente el tema de la de elección sobre una teoría del caso positiva o negativa no es una regla general yo preferiría así como de pronto como defensor técnico escoger una teoría del caso positiva siempre y cuando siempre y cuando tenga todos los mecanismos probatorios para justificar esa teoría del caso de defensa positiva o activa tomando en cuenta que cuando nosotros proponemos una situación de hecho debemos de probarla y si no pues optar por simplemente defendernos de la remitida que nos hace fiscalía para evitar que esta vulnera el estado de inocencia pero como les digo eso va a depender de cada de cada caso concreto bien aquí ya me adelanté un poco la importancia de la teoría del caso desde la óptica de la acusación y desde la óptica de la defensa yo lo hemos explicado en creces para la acusación para la fiscalía siempre será un delito en tanto que para la defensa habíamos dicho que tiene muchas aristas para escoger entre teoría del caso positiva o negativa y entre la positiva todas las las historias alternativas a la fiscalía o todas las historias que se subsuman a uno de los elementos a una de las causas que destruyen los elementos de la teoría del delito debemos saber también que nuestra teoría del caso tiene elementos que se llaman fáctico jurídico y probatorio elementos fácticos jurídicos y probatorio el elemento fáctico evidentemente está representado por la el aspecto de hecho que vamos a plantearnos nos dice es la identificación de los hechos relevantes que nos conducen a comprobar la existencia de la conducta punible y la responsabilidad o no del procesado ¿no? ese es el hecho fáctico para el caso de la teoría de la de la fiscalía ¿no? el hecho fáctico para la defensa como ya conocemos con tantas veces que hemos mencionado ¿no? será siempre un acontecimiento acorde a su propuesta su realidad o simplemente no proponer nada tomando que a la fiscalía le corresponde lo que se conoce como obis probandis o si no la actividad probatoria que debe de realizar para para justificar lo que está proponiendo el elemento jurídico que consiste en la adecuación jurídica de los hechos lo que habíamos explicado al inicio nuestra teoría del caso debe tener una solvencia jurídica una solvencia jurídica y aquí para que esto no se incurra en errores o en confusión una solvencia jurídica que no es que la vamos nosotros a mencionar nosotros aquí no vamos a explicar situaciones jurídicas en nuestra teoría del caso nuestra teoría del caso es exclusivamente para presentar los hechos pero nosotros mentalmente ya sabemos que en el desarrollo de todo el juicio vamos a ir justificando que nuestra teoría del caso se subsume o se acopla a una hipótesis jurídica porque justamente uno de los elementos de la teoría del caso es el aspecto jurídico que su naturaleza o mejor dicho que la naturaleza de eso de ese hecho fáctico tenga una relación jurídica que la naturaleza de esa propuesta de hecho se subsuma a una hipótesis legal y que tenga un elemento probatorio al igual que el aspecto jurídico que no se presenta en la teoría del caso nosotros el elemento probatorio tampoco lo vamos a presentar en la teoría del caso pero sin embargo sabemos que nuestra teoría del caso debe estar debidamente sustentada en un aspecto jurídico el elemento probatorio sustenta los aspectos fácticos y jurídicos y permite establecer cuáles pruebas son conducentes y pertinentes cuando nosotros presentamos nuestra teoría del caso por lo tanto no nos vamos a referir a situaciones probatorias no vamos a referirnos a situaciones de prueba como tampoco vamos a referirnos a aspectos jurídicos sabemos que una vez que tenemos nuestro hecho fáctico ese hecho fáctico debe subsumirse a una hipótesis jurídica y debe tener un soporte probatorio que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la actividad del juicio entonces estos son los tres elementos de la teoría del caso el elemento fáctico el elemento jurídico y el elemento probatorio tres elementos bien ¿cómo nosotros vamos a ir haciendo una construcción de la teoría del caso? vamos a hacer una construcción en base a proposiciones fácticas ¿qué son las proposiciones fácticas? la lámina nos dice que la construcción del caso es con base a proposiciones fácticas entonces ¿qué son las proposiciones fácticas? las proposiciones fácticas es una afirmación de hecho respecto de un caso concreto que si el juez la cree tiende tiende a satisfacer un elemento de la teoría del caso en otras palabras la proposición fáctica consiste en cada uno de los de la información fuerte que nos sirve para formar nuestra teoría del caso porque también hay proposiciones fácticas débiles las proposiciones fácticas débiles las vamos descartando y solo nos quedamos con las proposiciones fácticas fuertes por ejemplo cuando yo digo que la proposición fáctica es cada uno de los elementos de hecho que conforman o estructuran nuestra teoría del caso significa que la proposición fáctica es cada uno de los pedacitos que forman nuestra teoría del caso cuando yo voy a presentar mi teoría del caso ¿cómo lo hago? se me ocurre en este momento vamos a presentar a manera de ejemplo porque en esta parte como les digo quiero que me hagan un ejercicio de la presentación de una teoría del caso ¿cómo van a presentar la teoría del caso? con un lenguaje sencillo lógico creíble vamos a ver si nos sale un ejercicio este momento supongamos que sea un caso de de femicidio ¿no? entonces yo debo de mentalmente proyectarme a los elementos subjetivos y objetivos que la norma penal respectiva establece para el femicidio no más o menos nos dice la norma que la persona que que mate a una mujer por el solo hecho de serlo o por una condición de género ¿no? a través de una manifestación de poder conformada por cualquier forma de violencia no sea física sexual psicológica o cualquier forma de violencia ¿no? sabemos que nuestra teoría del caso debe de subsumirse a esos hechos a ese tipo penal pero resulta que se recomienda que nosotros empleemos la técnica periodística para presentar nuestro caso cuando los periodistas utilizan las interrogantes ¿quién? ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y por qué? ¿no? la técnica de la W americana la técnica de redacción periodística de la W americana porque todas estas preguntas ¿quién? ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y por qué? empiezan con W en inglés cuando nosotros contestamos a esas preguntas podemos entender que vamos armando nuestra teoría del caso cuando yo digo ¿quién? me refiero a la víctima y al victimario cuando digo ¿cuándo? me refiero a la fecha exacta cuando ocurrieron los hechos cuando digo ¿dónde? ¿no? el lugar exacto donde ocurrieron los hechos cuando digo ¿cómo? me refiero a las circunstancias de la infracción y cuando digo ¿por qué? no todo el caso tiene el por qué por ejemplo un robo a veces no se sabe por qué lo mató incluso un asesinato no tenemos las razones por los cuales la mató pero en lo medular si podemos agregar el por qué yo creo que en el tema del femicidio es totalmente sustancial proponer el por qué o dar contestación a esa interrogante del por qué porque justamente vamos a establecer allí la relación de poder que la víctima que el victimario tiene respecto de la víctima y supongamos que el caso de femicidio en la proposición fáctica diga el día miércoles 20 de enero para ser más más técnico la fiscalía va a aprobar en el desarrollo de este juicio que el día lunes 20 de enero del 2020 aproximadamente a las 3 de la mañana en circunstancias que María se encontraba en su domicilio ubicado en el guasmo central cooperativa un hogar para los pobres manzana a solar 8 en esta ciudad de Guayaquil sorpresivamente llegó Pedro quien aprovechando que tenía una llave de acceso a la vivienda donde ellos antiguamente vivían entró a la misma y procedió a propinarle a María aprovechándose que esta se encontraba dormida tres impactos de arma de fuego por la espalda acto que cometió porque María se rehusaba a reanudar la relación sentimental que anteriormente tenía con Pedro luego de ejecutado el acto delictivo Pedro trató de huir del lugar de los hechos pero fue detenido por personal policial que pasaba por el sector en delito flagrante punto ¿en cuánto tiempo propuse esa historia que conté esa teoría del caso? ¿cuánto tiempo me demoré en presentar el caso? Tres minutos dos minutos casi tres casi tres perfecto dos o tres minutos un minuto entonces el doctor Alex Guevara dice dos minutos entonces los expertos recomiendan que nuestra teoría del caso no puede durar más de tres minutos no se trata de un alegato mucho ojo no se trata de una argumentación es solamente contar el caso punto se acabó el problema y no podemos tener más de tres minutos en un alegato de apertura podemos tener de cinco a ocho minutos por eso el ejercicio que vamos a hacer en el video va a ser de cinco a ocho minutos porque no va a ser una teoría del caso sino un alegato de apertura pero ahorita estamos en un alegato de estamos ahorita en una teoría del caso entonces vamos a recordar nuestro caso de María de este femicidio y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver cada uno de los de las afirmaciones de hecho ¿no? se subsumen a o contestan las interrogantes que nos hemos propuesto del quién, dónde, cómo, cuándo y por qué entonces yo les hago la pregunta y ustedes me contestan ¿quién? ¿quién fue nuestra víctima? María María ¿quién fue nuestro femicida? la expareja Pedro ahí vamos ahí vamos una de las interrogantes de la técnica periodística ¿no? ya yo les pregunto ¿cuándo? el día 20 de enero el día 20 de enero del 2020 aproximadamente a las 3 horas 0 minutos perfecto 3 de la mañana ¿hay algo más que adicionar a eso? no hay que adicionar nada ¿no? 20 de enero del 2020 a las 3 de la mañana por eso es que deben de precisar o ubicar aproximadamente la hora del hecho porque la defensa puede decir a esa hora yo estaba en otro lugar ¿no? ¿dónde? en el Guasmo casita de los pobres bien en el Guasmo hogar para los pobres manzana de la ciudad de Guayaquil bien está el el dónde el dónde muy bien voy respondiendo a la interrogante ahora vamos al cómo ¿no? cómo es ese cómo operó como la matota ¿no? correcto entonces en el cómo dijimos que él ingresó aprovechando que tenía una llave a las 3 de la mañana y como María estaba dormida le propinó tres tiros ¿no? ese es el cómo o sea cuando hablamos del cómo hablamos de las circunstancias pero lo medular de la circunstancia lo medular de la circunstancia porque recuerden que mi actividad probatoria va a ir encaminada como fiscalía a probar el quién dónde cómo cuándo y por qué entonces el quién lo que lo que quería destacar ah nos faltó el por qué no ¿por qué la mató? ¿por qué no quería regresar con él? ¿por qué no quería? publicaría esa parte de mi proposición fáctica de mi afirmación de hecho de pronto no sería un femicidio sino un asesinato ¿no? entonces yo tengo que ir mi historia adaptándola mis presupuestos de hecho o mis afirmaciones de hecho adaptándola a la hipótesis jurídica que esos presupuestos de hecho van conformando la teoría del caso y esta se se adapta a la hipótesis jurídica bien entonces cuando yo digo aquí viene lo importante cuando yo digo cuando los hechos fueron el 20 de enero del 2020 a las 3 de la mañana esa es una proposición fáctica mucho ojo tengo una vamos contando las proposiciones fácticas tengo una proposición fáctica cuando yo digo que fue Pedro el femicida van dos proposiciones fácticas cuando yo digo que donde fueron los hechos van tres proposiciones fácticas proposiciones fácticas fuertes dentro del como cuántas proposiciones yo debería de probar dentro del como dentro del como cuántas proposiciones fácticas tengo cómo fueron los hechos una cuál cómo operó si la mató o sea que la mató hay que probar la manera de cómo lo hizo cómo fue la forma que la mató cómo operó eso digo cómo operó cómo la mató tengo que probar que hubo tres disparos de arma de fuego y tengo que probar que los disparos fueron por la espalda estaba dormida bien tengo que probar el hecho de que se rehusaba a volver con ella porque estoy diciendo que era un femicide que era el porqué eso ya eso ya viene dentro de la del porqué claro del porqué pero ahí tengo dos proposiciones fácticas fuertes dentro del porqué tengo otra proposición fáctica que sería se rehusaba se rehusaba a volver y obviamente que tengo que justificar la relación que había entre María y Pedro porque tengo que que tengo que ir justificando el femicidio entonces miren cuántas proposiciones fácticas hemos detectado hemos detectado apenas seis o siete proposiciones fácticas tres a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete correcto siete ya esas siete proposiciones fácticas unidas forman nuestra teoría del caso está claro forman nuestra teoría del caso por lo tanto la teoría del caso se estructura con proposiciones fácticas es decir cada una de las afirmaciones de hecho en conjunto forman la teoría del caso por eso nos dice la lámina una proposición fáctica es una afirmación de hecho entonces cuando es una afirmación de hecho como puede tener una dos tres afirmaciones de hecho no el quien y así por el estilo cada una de estas es una proposición fáctica que puede contener perdón cada una de estas interrogantes puede dar lugar a una o dos o tres proposiciones fácticas bien consecuentemente cuando nosotros revisamos el tema de las características que me permito retroceder un poquito de la teoría del caso dijimos que nuestra teoría del caso debía ser sencilla ¿no? sencilla que implica que el caso sea explicado con claridad y brevemente y con un lenguaje totalmente entendible por eso es que nuestra teoría del caso debe de ser sencilla consecuentemente vamos a comparar nuestra teoría del caso con un rompecabezas si yo tengo un rompecabezas de 60 piezas versus un rompecabezas de 8 piezas como esos que le dan a los niños de la preparatoria para ir adquiriendo destrezas habilidades ¿cuál rompecabezas se me va a hacer más fácil de armar? obviamente el rompecabezas de 8 piezas por lo tanto yo voy a utilizar una teoría del caso con un rompecabezas de 8 piezas no me voy a complicar con un rompecabezas de 60 piezas ¿por qué razón? porque si la teoría del caso sienta mi actividad probatoria en el juicio significa eso que yo debo de probar solamente 8 proposiciones fácticas para ganar mi juicio en el tema propuesto creo que detectamos 7 dijo la la colega entonces yo debo de probar solamente 7 proposiciones fácticas redondiemos a número par supongamos que sean 8 yo tengo que probar solamente 8 proposiciones fácticas supongamos que de 8 proposiciones fácticas yo pruebo 7 estoy siendo efectivo más o menos en un 90% 90-95% con solamente 7 proposiciones fácticas probadas estoy siendo efectivo en un 90% más pero si yo tengo 60 proposiciones fácticas y de las cuales pruebo 30 y no puedo probar 30 significa que estoy probando 30 que significa más de 7 pero probando 30 proposiciones fácticas estoy siendo menos efectivo ¿por qué? porque estoy probando solamente el 50% de mis proposiciones fácticas ya que yo propuse 60 y si de 60 probé 30 significa que estoy siendo efectivo del 50% de mi caso y eso me hace caer en mi caso no va a ser creíble no va a ser creíble nuestra teoría del caso debe ser creíble en cambio si yo teniendo 8 proposiciones fácticas como parte de mi teoría del caso pruebo 7 y si pruebo las 8 pues estaré siendo efectivo en el 100% en el 100% si yo pruebo las 8 proposiciones fácticas soy efectivo en el 100% si yo pruebo 30 proposiciones fácticas del 60 de 60 proposiciones efectivo solamente en un 50% o dicho de otra forma no fui efectivo en un 50% entonces miren la importancia de dominar la técnica y conocer que mientras nuestras proposiciones fácticas sean menos en número más posibilidad de ganar el juicio vamos a tener porque nuestra actividad probatoria no será tan grande como lo sería en el caso de que presentemos una teoría del caso con demasiadas proposiciones fácticas un hecho es un suceso un estado de la existencia o una relación de acontecimientos para lo cual pueden hallarse pruebas dignas de confianza y en el cual la interpretación interviene poco o nada eso implica que mientras más presupuestos de hecho nosotros tengamos como parte estructurante en nuestra teoría del caso significa que más carga probatoria vamos a ejercer pero que siendo nuestras proposiciones fácticas pocas en número pero efectivas menos laboriosa va a ser nuestra carga probatoria a la vez que también será más efectiva bien entonces hasta ahí alguna pregunta con relación a nuestra teoría del caso no doctor está explicado muy bien ya en base a lo que usted nos ha explicado pues ya tenemos un como decir algo ya como para hacer nuestro deber al menos yo ya lo comprendí pero no solo para hacer el deber sino para la vida profesional obviamente para la vida profesional no sé que todos vamos a salir bien el deber sí doctor yo sé porque de verdad que yo estaba perdida así como estaba perdida pero ya ahorita ya con la explicación excelente que usted nos ha dado ya ya tengo clara las cosas la película como digo yo ya muchas gracias entonces vamos a hacer un receso de 15 minutos son las 20 21 nos vemos 21 y 5 por favor gracias una pregunta es que ya en los 15 minutos que tenemos de receso ya regresamos con el libre hecho o solamente receso receso no un receso ok gracias 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 Gracias. 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 cuando yo voy a presentar en el caso entró a la misma y procedió a propinarle a María de la Doloría Americana porque todas estas preguntas ¿dónde, cómo, dónde y por qué? empiezan por Doloría y Inglés cuando nosotros contestamos a esas preguntas podemos entender que vamos armando que conforman con clava dormida podemos entender que vamos armando nuestra teoría del caso cuando yo digo ¿quién? me refiero a la víctima y al victimario cuando digo ¿cuándo? me refiero a la fecha exacta cuando ocurrieron los hechos cuando digo ¿dónde? ¿no? en lugar exacto donde ocurrieron los hechos cuando digo ¿cómo? me refiero a las circunstancias de la infracción cuando digo ¿hola? 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 ¿sabes? ¿sabes? tengo su micrófono activado ¿sabes? I'm sorry ¿sabes? no? no ¿no? no sino no y yo Gracias. 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 Sí, doctor. Bien, gracias. Gracias. Bien, entonces, yo les expliqué sobre el tema de que las proposiciones fálticas, apagar la música, por favor, el audio activado. Bien, les decía que las proposiciones fácticas están o constituyen cada una de la afirmación de hecho que estructura nuestra teoría del caso. La teoría del caso no puede durar más de tres minutos. Uno, dos, máximo tres. Claro que hay teorías del caso donde, por ejemplo, en el caso de fiscalía se va a referir a 19 personas acusadas, en un caso de delincuencia organizada, a 30 personas, en un caso de asociación ilícita. O sea, se han producido esos casos, ¿no? Imposible sería presentar una teoría del caso con tres minutos, pero normalmente cuando nos referimos a un procesado o dos, ese es el promedio, ¿no? Tres minutos, dos minutos. Pero hay casos que toca explicar en la teoría del caso el rol que realizó cada uno, como en una delincuencia organizada, quién es el líder de la organización, quién es el financista, quiénes son los colaboradores, quiénes tienen un rol secundario, ¿no? Pero en todo caso, correcto, ¿no? En todo caso, siempre hay que, como dice el doctor Walter Jiménez, hay que individualizar especialmente lo que realizó cada uno. Hay que individualizar cuál es el rol delictivo de cada uno en ciertos tipos de delitos. Pero en la mayoría de ellos vamos a tener que realizar unos tres minutos nada más. A diferencia del alegato de apertura, que ya lo vamos a explicar, en el alegato de clausura, en cambio, vamos a emplear entre cinco a ocho minutos en promedio. Puede ser tres, cuatro, cinco, nueve, diez, pero el promedio, el promedio que se recomienda es de tres a cinco minutos. Entonces, yo les había no solamente explicado el tema de la teoría del caso, sino que incluso les propuse un ejemplo, ¿no? Les presenté un caso, hay un tema, en ese momento se me ocurrió, fue un caso simulado de María con Pedro. Entonces, como les decía, vamos a realizar en este momento una teoría del caso. Quiero que me vayan presentando una teoría del caso. En forma voluntaria, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién está listo? Doctor Guevara. Sí, doctor. Sí. A ver, déjame prender un patito la cámara. A ver, este, bueno, aquí, este, en mi caso, voy a proceder a sustentar la teoría del caso, como fiscalía, pues, ¿no? El cual, en esta situación, demostrará en esta audiencia que el día 8 de noviembre del 2021, aproximadamente a las 14 horas 10, los hoy procesados por la fiscalía Melchán Navarrete Danilo y Bajaña León Andrés, cometieron una conducta plenamente relevante, verificada en el artículo 189 del COID. Esto es con conocimiento, dolo y culpa, donde se sustrajeron pertenencias a un local comercial del ciudadano Cujilema Yugán. Ciudadano que los reconoce plenamente. En este caso, la fiscalía demostrará el lugar donde se suscitaron los hechos, que es en la ciudad de Guayaquil, en Flor de Bastión, bloque 20, Manzana 1400, Solar 15. Estos ciudadanos fueron plenamente identificados y responsables de esta conducta penalmente relevante, en el cual se sustrajeron aproximadamente 800, alrededor de 800 dólares del local comercial del denunciante, el señor Cujilema Yugán. Este, todo esto, la fiscalía lo demostrará con la prueba que ha sido oportunamente presentada y que se ha practicado en esta audiencia. Por parte de las víctimas, se indicó que no es la primera vez que estos señores cometen este tipo de delitos, ya es la tercera vez, por cuanto la primera vez la esposa del denunciante no había presentado denuncias, por la redundancia, por represalias. Por lo que, a más de esto, se certificará el contenido de la denuncia y dentro de ese proceso se determinará la responsabilidad. Hasta aquí mi transmisión. A ver. Gracias, doctor Guevara, por participar. Muy bien. A ver, vamos a hacer las siguientes observaciones a su presentación, con el ánimo de que está permitido equivocarnos aquí en clases, pero no está permitido equivocarnos en los tribunales, ¿verdad? A ver, lo que yo recuerdo y puede percibir. A ver. Estamos diciendo que la teoría del caso es solamente una narración de hecho. Vamos a narrar solamente lo que ocurrió, punto. Entonces, y que mientras menos proposiciones facticas tengamos, más efectiva podemos hacer nuestra actividad aprobatoria, porque es con menos esfuerzo. Entonces, en el caso ejemplo, creo que era un tema de robo, ¿no? Creo que dijo 189. Sí, sí. Bien. Correcto. Entonces, nosotros no, cuando empezó exponiendo bien el caso, pero cuando usted ya comienza a decirme, vamos a aprobar tal cosa, tal cosa, tal cosa, ya no corresponde ser una teoría del caso. Se me está adelantando un poquito al legato de apertura, ¿no? Vamos a ver otros elementos del legato de apertura, que son justamente lo que contienen estas cuestiones de anunciar ciertos elementos probatorios. Yo les había dicho que en esta parte no vamos a decir ninguna enunciación jurídica, no vamos a utilizar un lenguaje complejo, si bien es cierto que las palabras dolo y culpa es un lenguaje sencillo para nosotros los abogados, pero sin embargo no pueden confluir dos figuras al mismo tiempo, ¿no? Por eso, miren, por eso es que no nos metamos mucho a la parte jurídica, sino solamente a los hechos en sí. Porque en el momento que yo digo que se actuó con dolo y con culpa a la vez, estamos hablando de dos modalidades de conducta totalmente diferentes. En el dolo, donde hay el designio de causar daño, es un accionar deliberado de violentar un bien jurídico protegido, en tanto que en el dolo es una figura típica, la culpa es una figura típica de los delitos de tránsito y los delitos de mala práctica profesional, donde se actúa con violación al objetivo de cuidado, empleando o incurriendo en inteligencia, imprudencia, impericia, violación a las leyes, normas de tránsito, ¿no? Entonces, esa parte hay que corregirla, no decir que vamos a anunciar pruebas, no decir que vamos a establecer dolo o culpa, y no referirse a situaciones que han ocurrido dentro del proceso. Creo que me refiero que el denunciante no había colaborado, no recuerdo bien, pero en todo caso, en la teoría del caso, no nos vamos a referir a ninguna situación jurídica, no nos vamos a referir a ninguna situación procesal, no vamos a ofrecer ninguna situación probatoria, simplemente vamos a narrar lo que ocurrió, como cuando nos encontramos con alguien y le contamos lo que ha sucedido. Solamente vamos a narrar estrictamente la parte fáctica, la parte de hecho, porque si yo comienzo a narrar de que en el proceso no ocurrió esto, ocurrió aquello, o que la víctima no ha colaborado, o sea, ya me estoy excediendo en mis proposiciones fácticas, estoy poniendo demasiadas proposiciones fácticas, y yo solamente quiero poner las proposiciones fácticas precisas, y que sean fuertes para la estructuración del misterio del caso. Muchas gracias, doctor Alex Guevara, ha participado, se toma en consideración aquello. A ver, otra persona voluntaria, que nos quiera presentar un caso. A ver, doctor Jiménez. Gracias, doctor, buenas noches. Asimismo, voy a permitirme presentar la teoría de un caso, ¿verdad? Coeferente, como usted lo ha indicado, que no hacer tanto énfasis en el tema de los cuerpos legales que amparan el acto, ¿no? Bien, como fiscalía, con un conocimiento del administrador de justicia, lo siguiente, ¿no? Que el hoy procesado, el señor Arón Vicente Baca Alvarado, se ha encuadrado en un tipo penal claramente dispuesto en el Código Urbánico Integral, penal por la tenencia de municiones de arma de fuego, sin haberla justificado. Situación que fue ocurrida en la avenida Cazuarina el día de hoy, viernes 1 de octubre del 2021, aproximadamente a las 18 horas de la tarde, ¿sí? Dándose la situación que se encontraba un operativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la rama del Ejército Ecuatoriano y el Sargento Rodrigo León para una marcha del vehículo de placas GNN-0311, conducido por el hoy procesado, Arón Vicente Baca Alvarado, ¿sí? Y al realizar la revisión de rigor, habiéndole anunciado que se trataba de una actividad de control de armas, se lo separó del vehículo y se procedió a la revisión, tanto el corporal del hoy procesado como del vehículo, dando como resultado, ¿sí? Que el Sargento Rodrigo León del Ejército Ecuatoriano encontró en el área del vehículo, de la cabina, precisamente al compartimiento denominado guantera o portapapeles, encontró nueve proyectiles de calibre .38, situación que fue puesta en conocimiento a través de la llamada al ECU-911 a la Policía Nacional, para acto seguido, tomar procedimiento como corresponde con la policía y esta, a su vez, anunciarnos la situación. Hasta ahí es la teoría que vamos a sustentar en lo posterior del presente proceso. Muchas gracias, doctor Jiménez. Bien. ¿Alguna observación, doctor? Sí, correcto. A ver, la exposición suya fue más precisa con relación a la parte fáctica, que es la que nos interesa como parte estructurante de nuestra teoría del caso. Pero, cuando presentemos nuestro caso, si bien es cierto que la información la vamos a recoger de un informe policial, la vamos a recoger de una denuncia, en definitiva, somos nosotros, como abogados litigantes, desde el ámbito de la fiscalía o del ámbito de la defensa, quienes presentamos nuestro caso. Consecuentemente, tratemos de escoger la técnica de presentación del caso con la técnica de la WM americana, que es una de las técnicas que se utiliza, y no, para que no parezca o no se note que cuando presentamos nuestro caso nos estamos circuncribiendo a adoptar como que estuviera totalmente correcta la redacción de los informes policiales, ¿no? Para que nuestra exposición no se vea como que estamos hablando como un policía, sino que estamos hablando como abogados. Digo esto porque el problema no es de usted, sino de... que es usual en el ámbito de la litigación, especialmente entre los compañeros fiscales, que debo de aceptar, muchas veces se limitan a leer todo lo que es el parte policial, cuando en realidad, en un juicio me estoy refiriendo, no en una flagrancia, de pronto en una flagrancia la expongo de esa manera, pero ya en un juicio donde la parte ya es técnica, ya es el litigante, el abogado litigante, el que arma su teoría del caso para presentarla acorde a la parte técnica como se la debe elaborar, ¿no? Entonces, muy bien porque se enfocó más en la parte de hecho precisamente, pero debemos despojarnos un poco de la redacción que nos dan nuestros servidores policiales y enfocarlo como realmente ya en el ámbito de la litigación, ¿no? Doctora Kelly Cornejo. Doctora Kelly Cornejo. Sí, doctor, buenas noches. Tal vez si me permite hacer la contestación referente al caso que presentó el compañero, pero desde la parte de la defensa del procesado. Sí, sí, no, muy bien, la teoría del caso no solamente como fiscalía, sino como defensa o como fiscalía, como ustedes escojan, ¿no? Puede ser inclusive una buena estrategia de poner la teoría del caso contra el puerto del compañero o poner ustedes una teoría del caso positiva con alguna de las causales que destruyen los elementos de la teoría del delito, fabuloso. Muy bien, la escucho, doctora Cornejo. Buenas noches, señor juez. De acuerdo a lo que ha expuesto Fiscalía, esta defensa va a aprobar dentro del proceso que Fiscalía no hace su exposición acorde a los hechos suscitados, toda vez que se ha realizado un parte policial ajeno a los hechos. Si bien es cierto, se encontró el arma más los, las balas, en el vehículo de mi defendido, quien en ese momento se encontraba conduciéndolo, esta defensa, señor juez, probará que el vehículo fue alquilado por mi defendido, el cual desconocía en ese momento que en el vehículo se encontraban ciertas armas de fuego y los misiles que ha mencionado la Fiscalía, por cuanto no tiene relación con el delito, el cual se lo está vinculando a mi defendido y esta defensa durante la etapa de la investigación previa en formulación de cargos, probará que mi cliente es inocente. Hasta aquí mi intervención, señor juez. A ver, doctora Cornejo, bien, entonces miren como ya nos vamos nosotros limitando, ¿no? Como es lo correcto, nos vamos limitando a los hechos, a los hechos que están sucediendo o que están proponiendo, Entonces, allí puede haber un tema, ¿no? Cuando usted ya va a la parte jurídica, ¿no? ya se proyecta, recordemos que nosotros decíamos sobre todo que nuestra propuesta cuando es positiva debe tener una sustentación jurídica. Si no tenemos una sustentación jurídica no vamos a poder sustentar nuestro caso. Perdón. Sí, doctor, una acotación, lo que le entendí, bueno, y lo que siempre ha aplicado dentro de las audiencias, básicamente dentro de lo que es la teoría del caso, enfocarse en qué es lo que va a ser nuestra defensa, en tratar de demostrar sobre el hecho que vamos a aprobar en este caso nuestra defensa, nuestra intervención, básicamente eso. Sí, correcto, ¿no? Yo estoy destacando por el contrario en forma positiva la presentación suya porque me proyectaba yo a la cual sería, si usted está proponiendo una situación de hecho, ¿cuál sería la parte de derecho, entonces ella, usted presentaba, usted indicaba en su presentación que él no tenía conocimiento de que habían balas, municiones, porque había alquilado el vehículo, eso es lo que entendí, ¿no? Entonces ahí nosotros hablamos de la falta de conocimiento de la antijurisidad de la conducta, ¿no? O sea, puede meter también esa parte dentro del presupuesto de hecho, ¿no? Porque creo que nos remitimos al artículo 34 que nos dice que para que una conducta penalmente relevante sea punible, se debe tener conocimiento de la antijurisidad de la conducta, ¿no? Entonces la teoría del caso de ella en el ámbito jurídico sería aquello que se denomina desplazamiento de responsabilidad penal, es decir, quien debe responder sería el dueño de pronto del vehículo o la persona que anteriormente a mi defendido estuvo con ese vehículo, ¿no? Porque hay un desplazamiento de responsabilidad, porque el delito existe por el hecho de estar las armas, las municiones, lo que están llegando hoy es la responsabilidad, ¿no? Pero aquí también debemos dominar, debemos de destacar que estamos ya en un juicio. La teoría del caso no corresponde a una etapa de investigación, la teoría del caso ya corresponde a una etapa de juicio, por lo tanto no nos vamos a referir nosotros que en la instrucción fiscal o en la indagación breve se probará tal cosa, porque ya nosotros vamos a un juicio, ya todas esas fases progresales ya fenecieron, ya forman parte de la historia, estamos en un juicio y por lo tanto aquí vamos nosotros a hablar solamente de pruebas, no vamos a hablar de cuestiones que se hayan producido dentro de la, o se vayan a investigar, sino que ya es cuestión probatoria, ¿no? Bien, gracias doctora Cornejo. Bien, ¿alguien más quiere participar? Gracias doctor. Bien, ¿alguien más va a participar, no? Está alzando la mano nuevamente doctora Cornejo, ¿no? Bien. Doctor, Irving Zambrano, no sé si puedo participar. Sí, 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 este es el momento. Gracias doctor. Bueno, el presente caso se suscitó en la ciudadela Los Eibos, Manzana 1. Puede prender su cámara doctor, por favor, prenda su cámara, tenga la oportunidad. Gracias, perdón doctor. No sé si me puede visualizar. Sí, sí, sí. Ya, gracias. Bueno, el presente caso se suscitó en la ciudadela Los Eibos, Manzana 1, Villa 2, en la, en el exterior de la casa del señor Marcos Vinicio Bedoya a las 10 de la noche del día 30 de septiembre del 2020 cuando él había, se había bajado de su vehículo para poder ingresar ya y llega una motocicleta que conducía el señor Pedro Delgado, el mismo que con un arma de fuego lo apunta y lo amenaza de dispararle en caso de que no le dé todas las pertenencias. el producto de aquello el señor Marco Vinicio Bedoya le entrega todas las pertenencias como son un celular marca iPhone 11 Pro a su vez 500 dólares en efectivo que tenía en ese momento todos sus documentos personales y una laptop de marca Lenovo. el mismo una vez que fueron entregados todos sus objetos inició la marcha en la motocicleta el señor Delgado quien a tres cuadras del lugar fue interceptado por unos agentes de la policía que se encontraban en el lugar y le pidieron que pare la marcha y le le pidieron en este caso que justifique los bienes producto de los cuales tenía. En este momento el señor Marco Vinicio Bedoya en su vehículo procedió a ese lugar manifestándoles que había sido objeto de robo por parte del señor Delgado con lo cual la persona fue detenida por el delito de robo. Hasta aquí mi intervención. Bien. Muy bien, ¿no? Ya nos vamos a cada vez acercando un poco más a que el tema de la teoría del caso es solamente una propuesta de hecho. Es solamente una propuesta de hecho. no vamos a narrar aspectos de prueba aspectos de hipótesis jurídicas aspectos de base legal no vamos a argumentar ¿no? Por eso es que la teoría del caso debe durar solamente un minuto dos minutos tres minutos. Bien. Doctora Freire va a participar. Sí doctor. Ok. Gracias. Buenas noches Buenas noches doctor. Buenas noches. Yo estoy haciendo la autorización por parte de la fiscalía. Bueno, la fiscalía va a aprobar en el desarrollo de este juicio que el día jueves 30 de septiembre del 2020 siendo aproximadamente las 22 horas 30 minutos en circunstancia que el señor Raúl Fernando Escalante Freire se encontraba en la puerta de su domicilio ubicado en la ciudadela Las Acacias Manzana A7 Villa 6 de esta ciudad de Guayaquil de manera sorpresiva se acercó el ciudadano Jackson Corozo alias Loco 15 y de manera iracunda con un arma corto punzante amenazó al señor Raúl Escalante procediendo a sustraerle su teléfono iPhone 13 su billetera con sus documentos y 300 dólares luego de ejecutar el acto delictivo de forma apresurada emprendió su vida siendo capturado por el populacho luego de esto se procedió a llamar a los miembros de la Policía Nacional quienes lo encontraron con las pertenencias y el arma en su poder configurándose el delito de flagrancia hasta ahí bien muchas gracias doctora Freire bien entonces estamos mejorando a medida que participa otro colega vemos que nos vamos a ir concluyendo pero recordemos que bueno yo siempre les propongo estos 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 comentarios porque resulta que cuando vamos a hacer un concurso seguramente ustedes serán los futuros fiscales los futuros colegas para quienes aún no lo sean no nos pasean en los exámenes escritos especialmente por todo este tema de la teoría del delito por ejemplo le proponen el examen el error de prohibición dentro del esquema de categorías del delito corresponde a a la conducta a la tipicidad a la antijuricidad o a la culpabilidad donde pondrían ustedes en qué esquema se encuentra el error de prohibición cuál sería la respuesta de ustedes el error de prohibición corresponde a la conducta a la tipicidad a la antijuricidad o a la culpabilidad ¿dónde corresponde el error de prohibición? nos olvidamos ¿no? dijimos que el error de prohibición era una causa de inculpabilidad corresponde a la inculpabilidad ¿no? nosotros decimos el error de tipo ¿a qué esfera de la categoría del delito corresponde? corresponde a la conducta a la tipicidad a la antijuricidad a la culpabilidad el error de tipo tipicidad tipicidad ¿ah? tipicidad corresponde a la tipicidad ¿verdad? entonces miren como estos estos conceptos que a veces se nos pasan de un elemento a otro nos confundimos son trascendentales en los concursos de méritos y oposición y el tema de las presentaciones de teoría del caso y alegatos de apertura también son importantísimas entonces el que le está evaluando está midiendo el tema no solamente de su conocimiento sino la de las estresas oralidades y las estresas de oralidad implican o exigen que no se pierda el contacto visual con los jueces mucho ojo con eso no podemos perder el contacto visual eso sucede cuando recurrimos demasiado a la lectura y no hacemos uso de esta herramienta que es realmente la oralidad entonces esas cositas claro que como una crítica académica constructiva sin ninguna mala intención que es lo que debemos ir mejorando precisamente aquí ¿no? bien doctor Bayron creo que el solamado también sí doctor buenas noches por parte de fiscalía voy a exponer mi teoría del caso doctor la fiscalía va a aprobar que el día 1 de octubre del 2021 aproximadamente a las 21 horas el momento que llegaba el ciudadano Freddy Salavarría a su domicilio ubicado en la Floresta 3 Manzana B Villa 17 fue abordado por el señor Carlos Carvajal quien le propinó dos disparos de arma de fuego y que dicho acto fue realizado ya que habría sido contratado por el señor Germán Sánchez y la cual existe una transferencia por 5 mil dólares el móvil de tal hecho es porque los señores Freddy Salavarría y Germán Sánchez eran socios de una farmacéutica y hace pocos días habrían cerrado un gran contrato y el ciudadano Germán Sánchez no quería dar el porcentaje correspondiente hasta aquí mi intervención doctor bien correcto bien muchas gracias vamos ya a medida que participa otro compañero ya vamos mejorando el tema de la de la presentación me parece correcta la doctora Cintia Sánchez tiene alzada la mano sí doctor buenas noches sí también tengo una teoría del caso en esta audiencia la fiscalía va a presentar la siguiente teoría del caso que el día 15 de septiembre del 2021 a las 11 horas 30 agentes de la Policía Nacional mediante una orden de allanamiento proceden a ingresar al inmueble ubicado en las calles Rumichaca y 9 de octubre al ingresar al inmueble encuentran al señor José Manuel Figueroa Romo sentado en el área de la sala y en el área del mueble se encuentran 50 funditas de sustancia color blanquecina presumiblemente droga 15 monedas fraccionarias de un dólar y una balanza por lo tanto al realizar la prueba o el preliminar homologada estará positivo para cocaína por lo tanto es detenido el mencionado ciudadano por la tendencia de la sustancia estupefaciente esa sería la teoría del caso doctor perfecto perfecto muy bien así de precisa con relación solamente a los hechos que sucedieron ya más adelante cuando veamos alegato apertura vamos a ver cómo vamos a adornar nuestra teoría del caso perfecto sencillita los hechos no nos compliquemos mucho en los tribunales porque las teorías del caso se presentan de esa forma bien bien doctor doctor ahí va a hacer la prueba con su beña señor juez luego de haber escuchado los argumentos los alegatos de fiscalía vamos nosotros a demostrar en el decorrir del proceso de la audiencia perdón de que existen algunas imprecisiones de la fiscalía respecto a la cantidad de droga que se encontró en el inmueble de mi defendido ya que lamentablemente y vamos a probar en el transcurso del proceso mi defendido es un dependiente de consumidor de sustancias psicotrópicas no un un traficante hasta aquí mi intervención señor juez bueno en realidad hay teorías del caso que son extremadamente sencillas y la técnica lo admite correctísimo él puede decir en una palabra la defensa va a probar que mi que mi patrocinado es adicto a las drogas narcodependiente la constitución protege a las personas por considerarlas enfermas y punto en dos líneas en cinco segundos también son teorías del caso a misiles que todo va a depender de la teoría del caso muchas veces del caso con relación al caso concreto vamos a ver si tomamos la asistencia de una vez de en génesis al cibar junco no está génesis al cibar Fernando Calderón León presente doctor bien María Canción Vélez presente doctor bien Solbrisa Carranza Buenas noches doctor presente Génesis Castro Buenas noches doctor presente Buenas noches Pamela Cabal Rizo Hola Pamela Cabal doctor me estuve escribiendo hace un momento que he tenido bastantes inconvenientes con la conectividad Pamela y me estaba pidiendo que le haga seguimiento a su intervención en la clase está conectada pero está con problemas de conectividad bien Yolanda Chafla Robinson Buenas noches presento lo mismo le iba a manifestar de la compañera Cabal que tiene dificultades de Yolanda Chanchi presente doctor Robinson Chanchi presente doctor sí Robinson Chanchi Kelly Cornejo presente doctor buenas noches buenas noches Servio Escobar presente doctor buenas noches buenas noches Bayron Farías bien Ligia Freire ella participó presente doctor presente 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 bien Pedro García Cabrera presente doctor buenas noches bien Alex Guevara Zamora presente presente doctor aquí estoy disculpará bien Walter Jiménez bien Raúl o Paul Don Cayo no sabía que yo 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 Paul Don Cayo presente doctor bien Charles Moreira Alcibar doctor buenas noches presente bien Karen Moya Karen Moya Daniela Moriagui presente doctor buenas noches Matricio Fernando Muñoz doctor doctor presente buenas noches Karen Moya Karen Moya bien Fernando Muñoz Oscar Nieto Silva Glenda Ortega Marcial doctor buenas noches doctor doctor cuánto gusto Brigitte Ramírez buenas noches doctor Brigitte Ramírez presente muy bien Angelo Reyes Salvatierra buenas noches sí buenas noches doctor presente muy bien Débora Ríos buenas noches doctor buenas noches Débora Ríos Yolanda Yolanda Hola presente Hola presente Yolanda Rivera sí sí doctor Yolanda Rivera Kevin Rodríguez sí doctor buenas noches presente Marta Salinas Buenas noches Buenas noches doctor presente si me escucho disculpe doctor disculpe señor señor y también Fernando doctor buenas noches presidente quien habla Débora Ríos porque estoy haciendo un poquito por mi casa a ver a ver miren les tomo la lista y al final los que me están faltando les vuelvo a tomar porque se me gracias a ver Guillermo Sánchez presente doctor buenas noches Cintia Sánchez presente doctor Cintia Sánchez buenas noches Juan Manuel Tama presente doctor Juan Manuel Tama buenas noches buenas noches Dora Vera Romero Kelvin Vergara García presente doctor Irving Zambrano Ortega presente doctor buenas noches presente y Mabel Zapata a ver voy a repetir los que no tengo registro Génesis Alcibar doctor Génesis tiene problemas con la señal pero está en clase Fernando Muñoz Márquez doctor presente por favor confírmeme si me escucha si si lo escucho doctor Fernando Muñoz si lo escucho ya le puse la asistencia Oscar Nieto Silva Oscar Nieto Débora Ríos presente doctor presente buenas noches Dora Vera Dora Vera presente doctor Débora Ríos hola si Dora 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 Zapata doctor buenas noches si presente se me apagó la laptop justamente mi apellido se apagó la laptop gracias ya estamos muy bien la próxima en Vita en Carabó que no canten solo yo no soy por si acaso Zapata no bien bueno se les agradece entonces yo mediante mañana nos vemos 8 de la mañana que tengan una excelente noche gracias doctor que tal buenas noches soy Pamela Cabal no me mencionó yo tuve problemas de conexión al momento que tomaba la lista déjeme ver alguien me mencionó a usted si le puse la asistencia listo doctor muchísimas gracias mil disculpas ya doctor Alex Guevara va a decir algo si doctor disculpe que lo moleste en verdad que no quiero no quiero ser inoportuno este quería quería pedirle favor que suba las positivas de hoy y la de la semana pasada porque no se subieron solo está está subido no solo se subió está subido pero en el Blackboard no en el Atras sino en el Blackboard si en el Blackboard yo revisé justamente y solamente estaba subida la que dice la lógica pero no la segunda yo voy a revisar porque yo yo este entré a la plataforma y directamente la saqué del Blackboard las clases pero ya las voy a revisar y por favor muchísimas gracias disculpad la molestia ya está correcto bien gracias Gracias. 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 Gracias.